Según un estudio de 2015, los padres de Reino Unido publican cerca de 200 fotografías de sus menores en redes sociales cada año, hecho que puede ser una violación de la privacidad de bichos menores en un futuro. El posible mal uso de estas fotografías por parte de otros usuarios hace que muchos no estén de acuerdo con subir estas imágenes. No, porque tú subes una foto y luego alguien te lo copia y hace cosas que no debe que hacer. Entonces como padre y madre no te viene bien a ver tu foto de tu hijo, yo que sé que no está bien. Hay niños que desde el primer día que nacen hay fotos en redes sociales y esas redes sociales, por ejemplo, una vez que suben las fotos ya no te pertenecen. Entonces sí que no estoy muy a favor de esa idea. Cualquier padre francés deberá pensarse bien si subir o no la foto de su hijo a las redes, ya que es posible que se enfrente a multas de hasta 45.000 euros y un año de prisión si su hijo denuncia los hechos. Casos que pueden ser extremos pero que sí ponen de manifiesto una preocupación de muchos usuarios a la hora de decidir si subir o no esa imagen. Los padres a lo mejor lo suben al Facebook porque quieren que le digan que su hijo es muy bonito, que es bello, que es guapo, lo que sea, pero no, no, no estaría de acuerdo tampoco. Yo sinceramente para con mi madre no me gusta, o sea, mi madre sube mis fotos y yo prefiero que no lo haga, pero tampoco la puedo decir nada. Proteger la privacidad del menor no es un asunto que se tome a la ligera en muchos países y en todo caso se recomienda aumentar la privacidad de estas fotos para que solo las puedan ver quienes nosotros estimemos oportuno.